La compañía la está esperando. ¿Compañía? La compañía. Parece que la CIA mantenía bajo vigilancia a Jeffrey Trent desde hace un año. Verá, por el bien de la cooperación interdepartamental y evitar la presencia de espías de la compañía por todas partes, les he autorizado para que observen su operación, observar y nada más.